... Este domingo 9, a partir de las 10.30 horas, se va a hacer la alargada del cuarto de Atroneros de Malvina, desde el monumento de los caídos de los veteranos de guerra. Así que eso consiste en 4 kilómetros de pedestre, 25 ciclismo, y va a finalizar con 4 kilómetros de pedestre. A cada competidor se le entrega una remera y una medalla, y premio hasta el tercer puesto de cada categoría. Las inscripciones todavía quedan algunos cupos, se pueden ir a Escandolera, y si no a Hamrod, que está en la avenida Mitre, en 1416, y ahí están los lugares de inscripción, y si no consultar al señor Daniel Lozada, el número de teléfono es 154-3284-80, o si no, lozada.lozada.com, que él es el organizador de dicho evento. Así que están todos invitados, esperamos que nos acompañe, y ahí estaríamos cerrando los actos organizados por CBMA, en conmemoración al 35 aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas. Así que están todos invitados, esperamos que nos sigan acompañando, como lo han hecho hasta ahora, así que muchas gracias, y lo estamos esperando el domingo que nos acompañen, ya cerrando la semana de Malvinas.